Si te gusta admirar los paisajes y conocer nuevos lugares para agregar a los sitios que debes visitar, no puedes perderte los nuevos sitios que la UNESCO ha declarado como Patrimonio de la Humanidad. Sitios culturales, Valle de Itinec hasta la cima del fiordo de Maliyak. Foto, o UNESCO.org, situado al norte del Círculo Polar Ártico en el centro-oeste de Groenlandia, el sitio contiene restos de 4.200 años de historia humana. Las poblaciones han configurado un paisaje cultural basado en la caza de animales marinos y terrestres. Catedral de Nambur, foto, o UNESCO.org. La Catedral de Nambur, cuya construcción comenzó en 1028, es un testimonio excepcional del arte y la arquitectura de la Edad Media, como llega un sitio a ser Patrimonio de la Humanidad. Para poder formar parte de los sitios Patrimonios de la Humanidad, los lugares deben de cumplir con los requisitos necesarios que pide la UNESCO, los cuales son, representar una obra maestra de la creatividad o un periodo importante de la historia humana, aportar un testimonio único de un hecho cultural. Ser un ejemplo eminente de un conjunto arquitectónico, tecnológico o natural que representa a la humanidad. Y también, estar asociado con eventos o tradiciones vivas, por citar algunos puntos importantes. Oasis de Al-Hasa, un paisaje cultural en evolución, Arabia Saudita. Foto, o UNESCO.org. El Al-Hasa oasis es un sitio en serie que incluye jardines, canales, manantiales, pozos, un lago de drenaje, edificios históricos, un tejido urbano y sitios arqueológicos que se consideran representan las huellas de la ocupación humana sedentaria en la región del Golfo desde el Neolítico hasta la actualidad. Sansa, monasterios budistas de las montañas de Corea, República de Corea, foto, o UNESCO.org. ¿Quién decide los sitios Patrimonio de la Humanidad? Los sitios son seleccionados por los estados miembros de la UNESCO, con los criterios antes mencionados y sometidos a votación, para que puedan entrar en el Programa de Patrimonios de la Humanidad. A Sibiswitni Pisat, cotos de caza marítimos y glaciares de los Inuis, Dinamarca, foto, o UNESCO.org. Ciudad califal de Medina Azahara, España, foto, UNESCO.org. El pueblo califal de Medina Azahara es un sitio arqueológico de una ciudad construida a mediados del siglo X por la dinastía Omeya como la sede del Califato de Córdoba, conjuntos neogótico victoriano y Art Deco, de Mumbai, India, foto. UNESCO.org. Paisaje arqueológico sasánida de la región del Fars, República Islámica del Irán, foto, UNESCO.org. Conjunto industrial del siglo XX de Ibrea, Italia, foto, UNESCO.org. Ubicada en la región de Piamonte, la ciudad industrial de Ibrea se ha desarrollado como el campo de experimentación de Olivetti, fabricante de máquinas de escribir, calculadoras mecánicas y computadoras de escritorio. Sitios de los cristianos ocultos en la región de Nagasaki, Japón, foto, UNESCO.org. Sitio arqueológico de Cibli Hoinga, Kenia, foto, UNESCO.org. Ciudadela antigua de Calhá, Oman, foto, UNESCO.org. El sitio, ubicado en la costa este del Sultanato de Oman, incluye la antigua ciudad de Calhá, delimitada por muros interiores y exteriores. Así como áreas fuera de las murallas donde se encuentran las necrópolis, Gobekli Tere, Turquía, foto, UNESCO.org. Sitios naturales. Sitio de Faninsan, China, foto, UNESCO.org. Situado en la cadena de montañas Bulín en la provincia de Gizhou, suroeste de China, Faninsan se caracteriza por rango altitudinal que va de 2.570 a 500 metros sobre el nivel del mar, lo que favorece la existencia de tipos muy diversos de vegetación y relieve. Sitios mixtos.org. Parque Nacional de Chiribiquete, La Maloca del Jaguar, Colombia, foto, o UNESCO.org. Pima Tío Winaki, La Tierra que da la Vida, Canadá, foto. UNESCO, Valle de Tehuacán, Cuicatlán, hábitat originario de Mesoamérica, México, foto. UNESCO, Este sitio es uno de los principales centros de diversificación de la familia de los cactus, muy amenazada a nivel mundial. El valle alberga los bosques de cactus tubulares más densos del planeta, que forman un paisaje único también compuesto de agaves, yucas o robles. Querétaro quiere hacer feliz a tu gordo interior caricaturizan al estanquillo para homenajear a Rius. Cierre en sus cuartos con llave, Chucky regresa.